¡Mmm! ¡Qué buen café! ¡No puede ser! ¡Me quedaron los dientes amarillos por el café! Tranquilo, Damián. Yo tengo la solución. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Sello Azul, tu canal. El día de hoy vamos a aprender cómo blanquear los dientes. Para esto necesitaremos bicarbonato de sodio, pasta de dientes, cepillo de dientes, un plato y una cuchara. Primero colocamos la pasta de dientes sobre el plato. Después colocamos bicarbonato de sodio, bicarbonato casero, sello azul. Y ahora mezclamos con la cuchara. Y ahora sí, Damián, ya puedes blanquear tus dientes. Gracias, Pablo. Y así es como recuperas tus dientes blancos. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para ver más tips. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias a todos los comentarios! ¡Gracias! ¡Gracias!